¡Hola! ¿Qué tal Fiferos? Yo soy Cerecero y vamos a regresar a estos capítulos de Bájame de mi nube. La verdad se ha estado postergando un poco esto, pero aquí estoy, estoy dando la cara, soy un hombre de palabra, llegamos a los 100 likes en aquel video y Okocha, Okocha, JJ Okocha lo voy a poner en juego para ustedes Fiferos en este canal. Bueno, esta va a ser la dinámica, Chicharito se está reponiendo en la liga BBVA, está jugando bien con México, le metió allí un golazo a Ecuador de fuera del área, entonces vamos a mandarle un mensaje de mucho ánimo, Chicharito lleno de energía, lleno de chicha, pongan aquí abajo el comentario de ánimo para Chicharito, los dos mejores se van a enfrentar contra mí por JJ Okocha en FIFA Ultimate Team, esto exclusivamente para Xbox One, para todos los Fiferos de Xbox One, los dos mejores comentarios, yo los voy a escoger, van a jugar contra mí por JJ Okocha. Pues bien Fiferos, los dos mejores comentarios van a jugar contra mí, así que no tengan miedo. Okocha. Y me vas a apostar, por favor, pronuncia bien mi nombre, no es Okocha, es Okocha. Adiós. Oh my god, oh my god Fiferos, eso fue, eso fue increíble de Ultramundo, es una leyenda y no quiero perderla, la verdad ya lo escucharon, no está contento de que lo esté poniendo en juego, pero aquí está, yo compro mi palabra, y yo soy Cerecero, manden sus comentarios y recuérdenlo, viviendo como una leyenda, FIFA la vida. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cada cero social, Path mumble, viviendo como una leyenda. Viviendo como una leyenda. Losاهetes de la mañana.